A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes Y me vuelve loco Y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca Y tú toda loca Te muerde los labios cuando suena el día Oye papi Vamos con mis amigas para el pájaro Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami Wifi Así o que me gusta You know I like Wento fresco Me llamo princesa Voy a coger provecho Y me gusta You know I like Wento fresco Me llamo princesa Voy a coger provecho A ella le gusta Let's go A mí me gusta A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami Con tu party Este party es un safari A ella le gusta Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Con un animal A ella le gusta Mami, mami Con tu party Este party es un safari A ella le gusta Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Así a gusto Sola conmigo Baila le gusta Vente conmigo Así a gusto Sola conmigo Baila pa' mí Vente conmigo Así a gusto Sola conmigo Baila le gusta Vente conmigo Así a gusto Sola conmigo Saca la piedra que llevas ahí Y ese instinto salva Que es que me gusta Cuando se pone de parda Que empiezo a mirarla En la tela Me raca Y seguimos aquí Oye, papu Vamos con mis amigas Para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente Está aquí Al tsunami Wee, vi Así o que me gusta You know I like it When tu freco Me llamo princesa Voy a coger provecho Y me gusta You know I like it When tu freco Me llamo princesa Voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta